Hola, hola Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes, Daisy, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, nuevamente estamos con ustedes, somos Daisy Barbosa y María Cristina Muñoz, talleristas del programa Prensa Escuela El Colombiano, y queremos invitarlos a acercarse a una nueva estrategia pedagógica creada a partir de un artículo de prensa, porque sabemos que en este momento todos los maestros nos encontramos a la búsqueda de actividades, qué hacer con nuestros estudiantes, que además de que sean divertidas, nos ayuden a potencializar todo ese pensamiento de los estudiantes. Y Prensa Escuela, en su compromiso con ustedes, sigue aportando ideas para el trabajo desde la virtualidad, y Daisy nos va a contar qué artículo les proponemos esta vez para trabajar. Bueno, bienvenidos a todos a este en vivo, esperamos que esta estrategia la podamos seguir utilizando para acompañarlos en casa y para que entonces podamos seguir trabajando la prensa con los estudiantes de manera virtual, como estamos entonces llevando a la educación en este momento. Vamos a trabajar de un tema que pudo ser muy común esta semana, vamos a hablar del lenguaje, vamos a partir de un artículo que se llama Parse, estas palabras solo se dicen en paisa, y es un artículo publicado el 23 de abril, el Día del Idioma, lo escribió un periodista que se llama Jalacio Agudelo, hace parte de la sección de tendencia, y los temas generales pueden ser cultura y lenguaje. Este artículo está en el punto com, también salió entonces en el periódico impreso. Cris, este artículo tiene un inicio muy bonito, yo creo que todos los que nacimos en Medellín y somos de Medellín, cuando empezamos a leerlo, se nos va a esbozar una sonrisa, porque ahí nos vemos dibujados, y cuando estamos muy cerquita de otras personas que no son paisas, digamos que nos sentimos mucho más pintados en este inicio. ¿Qué tal si lo lees? Sí, vamos a leer. Si a usted lo invitan a recostarse en la manguita y le pregunta si está amañado en el parche y no entendió lo que le estaban hablando, con seguridad nació fuera del departamento de Antioquia, así que le vamos a traducir. Lo están convidando a acostarse en el pasto, prado o césped, y le indagan si está pasándola bien. Igual debe suceder cuando le preguntan cómo siguió el aporrión, o lo invitan a comer parva, o a comprar ropa para el estreno. Ese inicio da pie para abrir muchas conversaciones con los jóvenes, porque también una de nuestras invitaciones es a que la prensa se convierta en un pretexto de conversación. Yo creo que la primera estrategia para sugerirles a los profes a partir de este artículo es precisamente entonces que compartan en voz alta la lectura del artículo. Puede ser que se graben leyendo el artículo, puede ser solamente un audio o un podcast donde puedan grabar el artículo, o les comparten el enlace a los estudiantes, en la descripción del vídeo está el enlace, para que sean los estudiantes los que vean el artículo individualmente en sus casas. En el artículo, Christy, se van haciendo las diferencias entre el palache y el lenguaje coloquial. Esta particularidad en el lenguaje tiene un nombre. Christy, contanos un poquito más de eso. Ese tipo de lenguaje se llama lenguaje diatópico, y sería una muy buena palabra para trabajar con los estudiantes, porque ellos podrían construir desde su imaginación a qué les suena esa palabra. Y ahí estaríamos activando todos esos procesos y la búsqueda de los conocimientos que ellos tengan ahí. Ese lenguaje diatópico tiene una relación directa con ese lugar o ese espacio donde cada uno nació. Es como lo que nosotros llamamos esos modismos que hay en cada región, pero que son como muy característicos de esa región específicamente, y que si vamos a otra región tal vez no funcionen igual. Entonces, esa es una parte muy interesante de este artículo, porque podemos empezar por ahí. También ella nos habla sobre esa diferencia tan sutil que hay entre ese parlache y el lenguaje coloquial, y cómo las acepciones que se usaron o que se usan en el parlache, que tienen una connotación muy particular, cuando empiezan a ser muy usadas en el lenguaje cotidiano, se convierten casi que en un lenguaje coloquial. Y ahí es donde nos dice que tenemos que tener mucho cuidado, entonces, no confundir, digamos que estas tres formas del lenguaje, el parlache, el lenguaje coloquial y este lenguaje diatópico. Lo que nosotros podemos sugerirle a los maestros para que hagan entonces con los muchachos es que busquen, les vamos a dejar en el blog de Prensa Escuela, estos enlaces que pueden complementar este artículo, y es que pueden buscar en YouTube al parcero del 8, el parcero tiene varios videos donde se evidencia entonces qué es el lenguaje parlache, y la idea es entonces que puedan evidenciar un poco lo que dice en el texto y ver entonces claramente la diferencia que hay entre el parlache y el lenguaje coloquial. Bueno, y además nos hacen también una salvedad como en el artículo, y es que algunas veces confundimos ese lenguaje coloquial con las pronunciaciones de cada región. Muchas veces hay unos modismos que son generados por la forma de hablar o de pronunciar, por la altura de la región o por la forma en que emitimos los sonidos. Eso también me pareció que es algo bien interesante para trabajar con los chicos, además indagar qué personas hay en el grupo, dentro del grupo, de qué lugares son, de qué partes del país son o si son de otros países, para invitarlos también a construir tal vez un diccionario con esos modismos de cada parte y para que los puedan compartir. Por ejemplo, hay algo muy particular con los venezolanos, y es que ellos a las crispetas les dicen cotufas, y hay un montón de palabras también de los costeños, también de los pastuzos, y de la gente de otras regiones, de los indígenas, que con las que se podría hacer jugar, con ese lenguaje. ¿Con ese tipo de acentos? Sí, con ese tipo de acentos y con las palabras diferentes que se usan como en cada sitio. Sí, porque lo que podríamos pensar ahí un poco para precisar más la estrategia es buscar, en YouTube nosotros hicimos la búsqueda de estará publicado en el blog de Prensa Escuela hace miércoles, un video donde lo que hacen es ilustrar cómo se sienten los diferentes acentos en las diferentes regiones del país. Colombia es uno de los países más ricos en acentos, y entonces ahí lo que se puede hacer es jugar con los estudiantes, a que ellos mismos se graben un video o un audio donde establezcan una conversación con un acento de cualquier parte de Colombia. Sería como un asunto juguetón que puede ser creativo y que además los jóvenes en esa espontaneidad que manejan, seguro que se van a gozar de este tipo de actividades y van a poder entonces explotar toda esa creatividad que ellos tienen. Yo siento que ahora con las tecnologías es mucho más fácil cogerle los acentos, no solamente al país, sino también a otras partes del mundo. Entonces a veces cuando estamos hablando con los jóvenes lo que hacemos es escuchar por ahí un lenguaje mexicano, un lenguaje pues como un acento mexicano, un acento español, y eso da cuenta entonces como de las nuevas habilidades que tienen los jóvenes. Y de si otra situación que se da mucho con nuestros adolescentes, realmente con los adolescentes es que a veces están muy cortos de vocabulario, y aquí había un juego bien interesante que se puede poner también con los estudiantes sobre la sinonimia, casi que una competencia, casi que a ver quién es más rápido, entregarles algunas de las palabras porque el artículo que les proponemos hoy tiene un diccionario, un diccionario paisa, un pequeño diccionario con algunas palabras. Entonces es entregarles las palabras como ya conocen su significado o por lo menos uno de sus significados, es invitarlos a construir la mayor, a buscar la mayor cantidad posible de sinónimos de esas palabras y hacer una especie de competencia con ellos. Eso les ayudaría a aumentar el vocabulario y a divertirse muchísimo compitiendo, porque sabemos que esa es una forma en la que activamos esa participación de los jóvenes. Sí, además porque para concretar un poco, Cris, la estrategia, la sugerencia que les hacemos a los docentes es del artículo que les proponemos para hoy, seleccionen cinco palabras, a nosotros nos parece que podrían ser amarrado, burletero, gurre, petacón y melona y en un tiempo mínimo pueden ser diez minutos, pensando un poco como de a dos minutos para cada palabra, retar a los estudiantes a que encuentren el mayor número de sinónimos de cada palabra y pueden hacer uso del diccionario, de Google, de cualquier herramienta digital que encuentren y que tengan ahí a la mano. Entonces sería un ejercicio divertido que nos pone a jugar con el lenguaje y como tú dices, entonces les sirve para poder crecer ese bagaje cultural y lingüístico que los jóvenes de hoy en día supuestamente, digamos que tienen la etiqueta que carecen tanto de ese lenguaje, que no es un lenguaje pues como muy rico. Y lo otro que podríamos hacer, un poco para hablar del aprendizaje más en contexto y que ya trasciende un poco el asunto de la competencia, es que entre todos lean el glosario que aparece al final del artículo y que seleccionen tres palabras, cuatro palabras, las que los docentes definan y que seleccionen las tres o cuatro palabras que más les gusten y a partir de ahí entonces hagan como una especie de oración, una especie de contextualización de esa palabra. Te propongo, Cristi, que tú y yo lo hagamos como el ejercicio. ¿Tú cuáles palabras escogerías? ¿De las que tiene el diccionario? De las que tiene el diccionario. Por ejemplo, marranero. Porque marranero, muchos lo asocian con una marranera, pero realmente es un pantalón que está corto por encima de los tobillos, que le tomaron la medida con un resorte o en un pantano, como dicen los paisas. Entonces me parece que esa podría ser la palabra interesante. Yo me escogería sonso. Yo creo que yo uso mucho esa palabra como, ¡ay, este sonso! ¿Cuál más escogerías tú? Yo tengo por aquí una palabra que me gusta mucho, bueno, que es yeyo. Me dio un yeyo. Yo creo que esa ya no se usa tanto. ¿Qué? Yo creo que esa palabra ya no se usa tanto, sí. No, por eso me gusta, porque es una palabra que se usó mucho en otra época. Por ejemplo, mis tías la usaban, mis papás la usaban. Y ya en este momento, es una palabra que diría yo que está casi en desuso. Entonces le di un yeyo, le di un soponcio, se desmayó, se cayó, perdió el conocimiento. Ahí están todos los sinónimos de yeyo. Y sí, es una palabra que ya no me gusta. Y otra que me gusta mucho es zapiar. Estos días estaba conversando con Isa. Isa tiene cuatro años y yo le dije, ¡ah, pero vamos a zapiar a tal cosa! Y me miró como, ¡mamá, qué es zapiar! Y me pegué una encartada para lograrle describir y contar cosas, zapiar. Cristi, la última. ¿Cuál otra escogerías? Eso está muy bien. Hay una que se usa mucho, mucho en mi familia y es lolear. La última palabra... ¿Y es cuál? En mi familia se usa mucho el olear. Ah, sí. Pero, por ejemplo, hay otra que también está en desuso y que se usaba mucho o se usa mucho en el campo. Y es olleta. La olleta es la olla para hacer el chocolate, la chocolatera. Habría que pensar otro sinónimo o generalizarla más como una olla para cocinar, un recipiente, una coca metálica, un tarro para hacer el chocolate. Pero, Cristi, es que... No sé, sería muy interesante. Todo en la olla es que soy pelado. Todo en la olleta es que soy más que pelado. No tengo nada. Pero aquí está como la excepción de olla para hacer el chocolate, como la chocolatera. Bueno, les vamos a dejar entonces el enlace al artículo en la descripción del video. También les vamos a dejar el enlace al blog de Prensa Escuela para que próximamente puedan explorar el blog. Esta actividad va a salir el miércoles en el blog de Prensa Escuela. La idea es que la ojeen y que además de la actividad de hoy puedan disfrutar de todas las actividades que tenemos ahí porque llevamos haciendo estrategias casi dos o tres años. Entonces, en este momento sí que nos pueden servir todo ese material. Bueno, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Y me encanta escucharte en este momento tan virtual y esperamos que disfruten mucho de esta estrategia y la apliquen con sus estudiantes. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!